... Señores, buenas tardes y bienvenidos de corazón. Gracias por acompañarnos un año más. Como ven, lo tenemos todo absolutamente preparado. Preparado en un festival de J. Villancico, haciendo un poco de memoria, que comenzaba ya por 1977, más de cuatro décadas y esperemos que, como vemos, con perfiles diferentes de edad, este se pueda mantener durante muchos años más. Nacía en ese programa especial de radio que hacían conjuntamente el padre Valeriano Ordóñez y el gran Serrafín Ramírez. Ciudades, pueblos como Lodosa, Corella, Peralta, hasta que con el 25 aniversario llega hasta Caparroso. Después siguieron diferentes localidades, Saltacara, Castejón... Así que, antes de comenzar, vamos a dar un fuerte aplauso a toda esa gente que lo hizo posible y, sobre todo, a los que año a año cogen el testigo y lo mantienen vivo. ¡El aplauso para ellos! Han ensayado, aunque no les hacía falta. Ya verán con qué gana, con qué buen ánimo han venido a deleitarnos. Vamos a comenzar con la Asociación Escuela de Jotas y Rondallas de Castejón. Están preparados. Los dirige Maribel Muñoz. Así que, cuando queráis, comenzamos el certamen con los amigos de Castejón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A los niños de la pradera! ¡A los ángeles de Custán! Desde el cielo llega un mensaje para toda la humanidad. Perú y me sale a rescatar y su pasto viene a anunciar. Desde el enana ha sido un niño, y algún buen teo viene a salvar. Nuestro alegre cantar, suena la vota brava. Nuestro alegre cantar, sienta tu besa joven, al alma diseña consolar. Y en la noche buena ninguna pena dejar un mar. Las estrellas son más brillantes y la luna más blanca está. Los caminos se ven más claros, vamos todos hacia el portal. Nuestro canto tiene mi placer, a Jesús vamos a adorar. Y que el mundo feliz se sienta con el mensaje de Navidad. Nuestro alegre cantar, suena la vota brava. Nuestro alegre cantar, suena tu besa pobre, al alma así debíamos volar. Nuestro alegre cantar, suena la vota brava. 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 Nuestro alegre cantar, suena la vota. 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 Humano, la paz y el amor. Venid a Belén, venid al montar, venid a Belén, venid a Belén, venid al montar. Mientras José María duerme en mi noción, noche de fe, noche de amor, noche de adoración. El sueño de María murmura su canción, noche de fe, noche de amor, noche de adoración. Música Chicos, los pueblos, chicas, heridos, llevaremos la gran noticia, que es el Dios niño que nada vino, que es un Cristo salvador, y nos iremos al portal, a llevar nuestro dones al vino, y bailaremos un amor Jesús. Enseñar de amor y adoración, y volveremos al portal, a llevar nuestro dones al vino, y bailaremos un amor Jesús. Enseñar de amor y adoración. Música 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 Todos juntos le cantamos, ¡Ay, niño Dios! ¡Ya nacido! ¡Ay, niño Dios! ¡Ya nacido! Todos juntos te cantamos, porque del pie no ha venido, porque del pie no ha venido. Con su amor va a salvarnos, con su amor va a salvarnos y a hacer un mundo de manos. Todos juntos te cantamos. ¡Ay, niño Dios! 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 ¡Ay! 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 ¡ que se van poniendo en el escenario, por favor. ...para interpretar a otros dos viñancicos, venimos todos contentos y cantemos a la Navidad. Sus responsables, Jonás Caspe. Bienvenidos cuando queráis. En esta noche oscura, un viñito va a nacer. Y el Hijo de Dios bendito, paz y amor nos va a traer. Nuestro pecho rebosar, una gran felicidad. Pues el Hijo de Dios bendito, con su amor nos alucinará. Una estrella va en el cielo, los tres reyes de Oriente. Una estrella va en el cielo, ...para nuestro Dios nacido. ...para nuestro Dios nacido. ... 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 Sonar hebre y antiguos, porque estamos en Navidad. Porque estamos en Navidad. Llenos de amor y alegría. Llenos de amor y alegría. La luz de un lujero, el sol de un paquero, se anuncia la Navidad. El frío de invierno, la nieve cayendo y un canto de amor caer. Una madre llora, llora de alegría, sus hijos hoy volverán. Son días de voto, de sueños cargados de vivir. Con la Jota, cantemos a la Navidad. Bella llora, ofrece felicidad. Con la Jota, el mundo quiere la paz. Alegría, alegría, marco de amor. El niño ha nacido ya. Con la Jota, cantemos a la Navidad. Suplicando al cielo, me siento pequeño, no quiero una Navidad. Sin guerra, sin miedo, sin hambre y enfermo, sin llanto, sin soltar. Y así mis canciones, no serían lamento, al llegar a la Navidad. A ver a mi pueblo, cantando conmigo feliz. Un canto de paz. Con la Jota, cantemos a la Navidad. Bella solta, cumple de felicidad. ¡Baco de felicidad! ¡Baco de felicidad! ¡Aleluya! ¡Con la jota! ¡Tenemos a la Navidad! ¡Bella es hora! ¡Tenemos felicidad! ¡Con la jota! ¡El mundo quiere la paz! ¡Aleluya! ¡Con la jota! ¡Pen haltinomia! Muy bonito, señores, gracias. Muy bonito, ya soltamos los nervios, ¿eh? Muy bonito, de verdad que sí. Vamos con más amigos, se han juntado unas cuantas localidades, de Beire, de Huarte, de Corella. Llamamos a la Escuela de Jotas de Pitillas y Beire, a la Asociación de Amigos y Amigas de la Jota de Huarte y a la Escuela de Jotas de Corella. Bienvenidos. Gracias. Al ver a la gente vestida de blanco y rojo, ¿verdad? Uno parece que ya está caminito del verano recorriendo la barra en fiestas. Dos interpretaciones. Niño de Belén y la Jota es Villancico. El responsable de la Asociación Amigos y Amigas de la Jota de Huarte y la Escuela de Pitillas y Beire es Iñaki Buñuales. Y la responsable de la Escuela de Jotas de Corella es Laura Sesma. Señores, cuando quieran. Eres siempre bienvenido. mi rey y mi salvador, en la Virgen has nacido, para pruebarme tu amor, en vez de tu portalito, mírame siempre Señor, sabes que yo necesito tu cariño y tu valor, mi rey y 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 mi rey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Interpretan dos piezas, a Aurora de Navidad y a Belén va un nava rico. El responsable, Julio Arpón. Aquí seguro que está llegando Julio, seguro. Claro que sí. Aquí aguantando el flash de las cámaras y las cámaras de vídeo, hay que valer. Y están demostrando que saben hacerlo. Ahora mismo viene el director y comienzan a cantar esas dos piezas anunciadas. ¡Gracias! 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 Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. Paso el pico, ronca de sed, pisando la nieve bajar, levanté solana y quieres al niño que está en las pajas. El silencio al río penal, oculta su luna luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma, los caminos se detienen. El silencio al río penal, oculta su luna. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma, los caminos se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. El silencio al río penal, oculta su luna, para que el niño se duerma. solo a su vela, los días son claros y la noche no se buena. Los días son claros y la noche no se buena, ya todo es un corpiñón, el ángel y el castor, es noche de familia, la noche de Dios, es noche de familia, la noche no se de Dios. La noche, la noche no se de Dios. La noche, la noche no se de Dios. Ya está con el contrato ya para el año que viene, ¿vale? Escuela de Jotas Aires de la Lama. ¡Bienvenidos! Esta Escuela de Jotas está dirigida por Natalia Martínez. Nos van a interpretar Estrella de Navidad y... ¡Eo! Y ¡Venid, venid, navarricos! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Venid, venid, amené! ¡Con rondallas y suelaita! ¡Venid, venid amené! "'Con rondallas y suelaita! ¡Venid, venid amené! Con rondallas y suelaita! ¡Venid maaré! Bienvenida, como casi brillante vos, damos nuestra bienvenida al niño Dios poderoso. Que ha nacido de María, que ha nacido de María, como da así brillante vos. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Con rosalias y su gaita! ¡Y nuestras voces también! ¡Con rosalias y su gaita! ¡Y nuestras voces también! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Y nuestras voces también! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Feliz, feliz, amarrito! ¡Feliz, feliz, amarrito! Y Navarra lo retiré, con su cariño y su abrazo, con su cariño y su abrazo. Y Navarra lo retiré, con su cariño y su abrazo, con su cariño y su abrazo, con su cariño y su abrazo. Y Nuestra Corte también, a Nuestra Tierra Navarra. Navidad feliz por siempre, a Nuestra Tierra Navarra. ¡Nuestra Tierra Navarra! ¡Nuestra Tierra Navarra! ¡Nuestra Tierra Navarra! ¡Gracias! 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 ¡Muchos más fuertes ese aplauso! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! ¡Gloria a Dios de las alturas y en la tierra al hombre más! Amén. 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 Cuando la gente se da, en casa los novios nacen el día de la vida. ¿Qué pasa? Ha sido un broche final fenomenal. Claro que sí. Enhorabuena. Bueno, pues vamos a ir llamando a los representantes de las diferentes escuelas y academias que nos han acompañado para hacerles entrega de un detalle muy merecido. Pero antes, les voy a pasar el micrófono. Salga por aquí si viene. Sí. A la concejala. Adiós, señora. Adiós. Yo, cuando era chapata que me reía, ¿eh? Liliana Gondánez, por favor, la concejala de prestejos, la anfitriona de la localidad. Algo les querrá contar y después, ya sabéis que, van a cantar una última canción todos juntos, ¿vale? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, queridos amigos y amigas, de nuevo, muy buenas tardes. Y gracias por querer acompañarnos en esta nueva edición del Festival de J.Bianti, que cuenta ya con más de 30 años de historia. Y vuelve a reunirnos un año más en Caparroso, para que podamos disfrutar del rico legado musical que nos decimos tan orgullosos los navarros y navarras. Quisiera recalcar la importancia por mantener este tipo de actividades culturales, que forman parte de la tradición y, en definitiva, de la identidad de todos los ciudadanos de nuestra tierra. En un tiempo donde prima y se ensalza todo aquello que viene de fuera y que nada tiene que ver con nuestra historia y con lo que somos y sentimos todos los navarros. Gracias a cada una de las personas que han hecho posible que esta nueva edición de J.Biantico pueda volver a realizarse. Y voy especialmente a todos sus miembros, permitiéndome que los vuelva a nombrar a uno, con uno a cada uno. Gracias a la Coral de Caparroso y Coral de Rada, gracias a la Escuela de J. de Cintroénego, y a la Escuela de Tudela, y a la Escuela de Pitillas, Huarte y Corella, a la Escuela de Pamplona y a la Escuela de Castejón. Porque sin vosotros este festival tan esperado, por todos no hubiera sido posible. Y es que este tipo de encuentros son una excelente oportunidad para poner en común todos aquellos que nos une y que nos nutre. Que estas actividades sean un impulso para que no olvidemos el valor de todo lo nuestro y el folclore y la cultura. Recibir en mi nombre y en el de la Corporación Municipal los mejores deseos de paz y felicidad para estos días tan especiales que traen consigo la Navidad. Que el espíritu navideño nos invada esta semana y saque lo mejor de nosotros. Bueno, os deseo a todos una muy feliz Navidad. Gracias. Gracias. Buenitas palabras, buenitas palabras. Pues tenemos un reconocimiento para todos los participantes. Asociación Escuela de J. de J. y Rondalla de Castejón, por favor. Llamamos al alcalde de Caparroso, señor Jiménez de la Cibido, y a nuestro buen amigo el concejal de Cabanillas, Justino, por favor, si también te subes con nosotros, y nos ayudas a repartir las placas. Los amigos de Castejón, un representante, por favor. Gracias, Maribel. La Teral de Rara. Llamamos a los amigos de la Teral de Rara. Ahí está, con más. Escuela de J. de Cipillas y Beide, Asociación Amigos y Amigas de la J. de Huarte, y Escuela de J. de Corella, por favor. Escuela de J. de Savage, Reimundo Lanas de Tudela. Conjunto Gracia Navarra y Rondalla Ecos de Larga de Pamplona Escuela de Jotas Aires de la Lama de Cinturónimo Un descanso a todos por estar un año más con nosotros Y hemos quedado que el contrato está renovado Las cláusulas con la señora concejala, ¿vale? Y por último, los de casa, la Coral de Caparroso Gracias a todos de corazón por hacer posible un mínimo más Este es el festival de Jotas Villancico Y lo que queremos es que dejéis las placas en un sitio seguro Después de la foto Y que os unáis con todos los grupos Y nos cantéis una última canción Que no puede fallar Porque si llueve, que llueva, ¿no? Les damos fuerte el aplauso a todos los que se van colegando De corazón, feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes Feliz año nuevo Dios mediante el próximo año Todos aquí otra vez Gracias y buenas tardes Aplausos 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 Si llueve, que llueva, si quieva, que llueve que ven a lanzar las ruedas, que los diarios días tienen. Si llueve, que llueva, si llueva, que nieve, por tanto están las campanas, desde noche y amanece. Desde noche y amanece. La gloria de Dios promete, en los cielos y en la tierra. La gloria de Dios promete, los chomos y las ovejas, de las mismas aguas verdes, de las mismas aguas verdes, de los cielos y en la tierra. Si llueve, que llueva, si llueva, que nieve, que ven a lanzar las ruedas, que los diarios días tienen. Si llueve, que llueva, si llueva, que nieve, por tanto están las campanas, desde noche y amanece. 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 En nuestra vida amanece. En nuestra vida amanece. Tiene los ojos abiertos. 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 Amén. 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 Amén.